...poner correctamente por inscrito a unos directos, y por transfigurar entre los canadores de nuestro concurso que durará hasta el 31 de agosto de 2019, sexta, fin de edad de fe, 31 de agosto de 2011, hasta las 24 horas de Rumanía, y los diarios de día interés. Conten las dos excursiones para una persona de ocho días de duración, siete noches de alojamiento, convención completa en el periodo 10-17 de octubre de 2019, o presidencia del maestro y del sitio de hoy. Como siempre, el tránsito, Rumanía corre a cargo del donador, y si se requiere también el visado. También habrá misiones y premios en objetos formados especiales, objetos de promoción cultural. El concurso agarizado junto con el asentamiento de Yash, el arzobispado de Lodafia de Comina, el arzobispado romano-católico de Yash, el Complejo Mocéntrico Nacional Lodafia Yash, la Federación de la UNG, de la Cusatitud de Yash, Radio de Lodafia Yash, y un frío colaborador. El concurso agarizado junto con el asentamiento de Yash, la Federación de la UNG, 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 de la UNG. El concurso agarizado junto con el asentamiento de Yash, la Federación de la UNG, de la UNG, de la UNG. El concurso agarizado junto con el asentamiento de Yash, la Federación de la UNG, de la UNG, de la UNG, de la UNG, de la UNG. El concurso agarizado junto con el asentamiento de Yash, la Federación de la UNG, de la UNG, de la UNG. El reglamento del concurso puede ser consultado.